El ingeniero Hipólito Lara reveló que hay todo un plan de semaforización y señalización de las diferentes calles y avenidas en esta ciudad. Lleva esto es que es un plan de semaforización que es un plan de semaforización donde se va a tener una superficie y lo hará y haber un plan de semaforización de las diferentes calles. ¡Suscríbete! NTN, Pedro Fernández